Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer una recapitulación de los avances de planeación y mejoramiento urbano. Siguiente lámina. Quisiéramos arrancar con dos aspectos fundamentales en el cual el día de hoy nos vamos a concentrar. El primero es el tema de la planeación, la planeación urbana y por qué la importancia de esa planeación urbana el día de hoy y en los proyectos prioritarios del gobierno federal. Datos generales, solamente el 25 por ciento de los municipios cuentan con un instrumento de planeación y es importantísimo saber esto porque esos instrumentos son los que otorgan los permisos de construcción de las alcaldías de los municipios. El acceso es desigual, o sea, eso quiere decir que si no hay una planeación llega a costar cuatro veces más la introducción de servicios básicos, agua, luz, drenaje, pavimentación. La urbanización tiene un costo importante, está consumiendo 14 mil hectáreas por año, lo equivalente a la zona metropolitana de Morelia y la falta de acceso a la vivienda. Uno de cada cinco mexicanos viene con un asentamiento irregular. Cauquel, Mérida es un ejemplo, 2004, 2024 creció ocho veces. Esto es un ejemplo entre muchos más y las consecuencias de la falta de la planeación. Siguiente lámina. ¿Qué hemos hecho en esta administración? Además de acompañar a los grandes proyectos de desarrollo regional, hemos hecho más de 300 instrumentos que impactan en el 43 por ciento de la superficie nacional, 46 por ciento de la población viven en esos territorios. Se ha reducido el 60 por ciento del crecimiento de la mancha urbana con la aplicación y seguimiento a esos instrumentos a partir de esta administración. Se han definido casi mil 500 proyectos de movilidad, infraestructura y servicio en coordinación con estados, con municipios, el gobierno federal. También una tercera parte de esa superficie en cada uno de sus instrumentos se ha destinado a la conservación ambiental y se contemplan reservas de suelo de vivienda bien ubicada para que sobre todo la siguiente administración los tome en consideración. Siguiente lámina. Algunas imágenes de los procesos participativos. Más de dos mil, casi dos mil 900 mesas de trabajo con 20 mil participantes. Hemos comentado 300 municipios, 25 gobiernos estatales se han involucrado. Y la coordinación de más de 600 técnicos en todos los procesos participativos para el desarrollo de estos programas. Su aplicación. Siguiente lámina. Algunos ejemplos de lo que hemos realizado a lo largo del Tren Maya. No solamente es infraestructura, no solamente sobra, también es planeación, planeación al futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que la tendencial, por ejemplo, en este caso del desarrollo regional, tiene a un 40 por ciento de crecimiento las zonas urbanas, seguiría en esa misma tendencial incluso incrementando el 2020, 2030, 45 por ciento. Pero con la aplicación de estos instrumentos en cada uno de los diferentes municipios donde se encuentra o cruza el Tren Maya, se va a reducir a un 25 por ciento. Eso equivale, nos vamos a ahorrar 16 mil hectáreas menos de tala en esas zonas. Es un tema muy importante. Siguiente lámina. En el caso del Istmo de Tehuantepec, en este caso, bueno, hemos realizado 125 mil obras, 51 mil acciones de vivienda. Aquí, como ha comentado el señor presidente, se busca incentivar el desarrollo de los polos de desarrollo en esta región. Por eso es que este instrumento lo que busca es que se tenga un crecimiento regulado, contenido que equivale a 12 mil, perdón, 12 por ciento, lo cual nos da 14 mil hectáreas menos de crecimiento urbano. 97 por ciento no urbanizable, solamente el día de hoy tenemos el 2 por ciento y se contempla en 10 años un incremento del 0.5 por ciento del territorio a través de los polos de desarrollo. La siguiente lámina. Otro ejemplo de proyectos regionales que van acompañados con planeación. El caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 40 obras, 21 mil acciones de vivienda en las inmediaciones. La tendencial, fíjense, 15 por ciento de crecimiento urbano del 2010 al 2020 y tendríamos del 2020 a 2030 casi lo mismo, 1 por ciento más, 16, pero con estos instrumentos los reducimos, los reducimos al 10 por ciento. Son mil 500 hectáreas menos de desarrollo urbano, más de preservación y conservación. Son algunos ejemplos de lo que hemos implementado a lo largo de los grandes proyectos de desarrollo regional del gobierno federal. En la siguiente lámina vamos ahora a entrar a lo que corresponde el programa de mejoramiento urbano. Este programa, como ha comentado el señor presidente, ha consistido en la conformación de equipamientos y espacios públicos a lo largo del territorio nacional. Estamos hablando prácticamente de más de o casi mil 300 obras al día de hoy, estaremos superando las mil 300 al término de la administración. Ya estamos cerrando un par de ellas que nos quedan. ¿Cómo está distribuido? Parques y plazas, 26 por ciento, 24 por ciento vialidades, 22 por ciento deportivos, 17 por ciento temas de educación y cultura, 6 por ciento comercio y 4 por ciento salud y seguridad. ¿Cuáles han sido algunos de los beneficios de la implementación de este programa? Más de 400 mil empleos se han generado, porque los procesos constructivos, los diseños arquitectónicos que se han utilizado requieren mucha mano de obra, mucho concreto, mucho albañilerías. Entonces, eso es algo muy importante, que no solamente es infraestructura para las comunidades, sino se recluta mano de obra local, que a veces es muy difícil que llegue un programa a esas comunidades que requiera tanto, tanta mano de obra. Estamos hablando de, en las inmediaciones a dichas intervenciones, 13.5 millones de beneficiarios. Todo esto equivale a más de 20.5 millones de metros cuadrados, que son 20 millones de metros cuadrados. Alguna forma de medirlo son aproximadamente 930 zócalos de la Ciudad de México. Esta es la extensión de lo que hemos realizado en esta administración. El impacto social, encuestas de opinión que se realizaron con el Coneval, con el Colegio de México, el 90 por ciento considera que mejoró su comunidad y 81 por ciento se sienten más seguras en las inmediaciones de estas intervenciones. Vamos a ver algunos casos. Las tipologías, como ya lo comentamos, 278 han sido para temas deportivos, educación y cultura, 222 comercios a mercados, mercados en centros históricos, principalmente 80, salud, seguridad y administración, desde equipamientos de seguridad pública, temas de palacios municipales. Por ejemplo, la foto aquí es Iguala-Guerrero. Se rehizo completamente el centro histórico y lo que sería el Palacio Municipal de Iguala y algunos ejemplos de parques y plazas. Siguiente lámina. Aquí vamos a entrar en algunos ejemplos, por lo reiterar, son casi mil 300, pero son algunos ejemplos muy puntuales de lo que se hizo el antes y el después. Estas fotografías de contraste dejan muy en claro cómo es que el programa interviene, en qué momento llega y cuáles son los resultados. Tenemos en este caso de Ciudad Acuña un teatro en el 2019, pues algunos ejemplos de ese teatro en el Centro Histórico al día de hoy. Siguiente lámina. Tecate, Baja California, un campo de fútbol americano. Las condiciones donde hoy en día jóvenes juegan fútbol americano, hoy en día ya cuentan con este tipo de infraestructura. Se entregó hace aproximadamente dos semanas. Esto va a permitir que jóvenes de California, de San Diego puedan venir a jugar a un campo profesional a Tecate, México. Esto va a permitir una comunicación bilateral para los jóvenes en ambas secciones. Siguiente lámina. Baja California, Sánchez Taboada. Un poco de las condiciones de las topografías con las cuales este programa trabaja, pues en Tijuana casi no hay suelo plano, todos son topografías accidentales. Entonces, es muy complicado llegar a hacer espacios públicos porque no hay suelo plano. Pero algunos ejemplos, en este caso un deportivo, un centro cultural. Siguiente lámina. Tapachula, una antigua estación de principios del siglo XX, con reminiscencias de Art Deco cuando nosotros llegamos, pues era un punto de recopilación de basura en el centro, en el mero centro de la ciudad de Tapachula. Es uno de los grandes ejemplos de éxito de intervenciones. Rescatamos completamente la arquitectura y generamos, digamos, un equipamiento, espacios públicos en las inmediaciones. Siguiente lámina. Skate Park Ciudad Juárez. Es uno de los equipamientos de mayor uso intensivo que hemos realizado en la administración. Es un parque considerablemente pequeño. Estamos hablando de no más de 10 mil metros cuadrados, pero el uso intensivo también por los jóvenes en esas colonias. Todos los días este parque particularmente se llena con jóvenes de diferentes edades. Siguiente lámina. Cananea. La Casa de Cultura de Cananea, una edificación que se hizo en los años 70, ya en desuso, en abandono. Pues utilizamos la estructura, ahorramos, no tuvimos que tirar nada, pero simplemente la rehabilitamos por completo, le dimos una nueva vocación que hoy en día es el único centro cultural en Cananea, Sonora. Siguiente lámina. Pueblos yaquis. Bueno, además de aproximadamente 40 intervenciones y más de 300 kilómetros de agua y drenaje para beneficiar a cuatro mil familias yaquis, familias y sus viviendas, también realizamos la Universidad Yaqui. Esta universidad ya está en operaciones, la única en su tipo, es parte de los planes de justicia que se han realizado con los pueblos originarios. Siguiente lámina. Tecama, que ha estado en México. Pues alguna de las condiciones en este caso, pues es un parque lineal de más de tres kilómetros de largo. Prácticamente es un cruce que se dejó abandonado de líneas de alta tensión de CFE. Pues hoy en día es uno de los parques de mayor también intensidad, uso sobre todo en Tecama, en las tardes, en las noches, cuando muchos padres llegan de trabajar, disfrutan estos equipamientos, llevan a los jóvenes. Entonces, lo que hoy vemos como un… o que en muchas ocasiones tenemos un bulevar abandonado, hoy se convierte esa infraestructura en uno de los grandes espacios públicos de Tecama. Siguiente lámina. También, otro ejemplo, Nayarit, la antigua aduana, un edificio de una aduana del siglo XIX con el trabajo del INAH, se trabajó para la rehabilitación al interior y al exterior. Entonces, pues hoy en día es un centro cultural, lo que era antes una antigua aduana abandonada. Siguiente lámina. Baja California, Parque Jicotecatl, esto es en lo que corresponde Tijuana, pues es una de las zonas de mayor incidencia delictiva de Tijuana, en una zona donde pues cuando nosotros llegamos era muy difícil que la presencia de la seguridad de cualquier orden de gobierno estuviera presente. Hoy en día ha sido uno de los ejemplos exitosos porque este parque particularmente es apropiado y la seguridad depende de las mujeres, de las amas de casa, de las inmediaciones. Ellas todos los días salen, barren, limpian, se organizan para la preservación y el resguardo de este equipamiento público. Siguiente lámina. Parque Bicentenario. Bueno, este parque lo inauguramos con la señora gobernadora hace aproximadamente dos meses. Es una intervención muy importante porque en el caso de Catepec, que es uno de los municipios de mayor densidad habitacional a nivel nacional. Entonces, era un parque que desegregaba completamente a la población, estaba abardeado, entonces pues nadie entraba realmente, estaba oscuro. Hoy en día es un puente de comunicación entre dos diferentes colonias que se encontraban separadas. Y hoy en día el parque, además de los equipamientos, los espacios públicos, campos de fútbol, campos de béisbol, tiene una alberca, tiene un lienzo charro, que es una de las solicitudes que nos habían solicitado en Catepec. Todos los programas, pues vamos previamente, los trabajamos con la comunidad, definimos el programa arquitectónico y lo ejecutamos. Siguiente lámina. Tulum, Quintana Roo. Es una muestra muy pequeña dentro del Parque Nacional del Jaguar, algunas de las condiciones que nos encontramos. Tenemos un faro, era una intención que se realizó en los años 70s, 80s, de un punto de atracción turística que no dio el ancho. Se abandonó, pues estas son las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Hoy en día, pues esto es el mismo elemento. Se contempla, se restaura, se integra exactamente. Y abajo tenemos, en la parte inferior, pues una cafetería y un fondo de cultura económica. Ese es el punto de salida o va a ser el punto de salida de los turistas cuando vayan a la zona arqueológica. Siguiente lámina. El Centro Culturalio Antiguo Arrastro, pequeño, pero con mucho uso intensivo. En San Cristóbal de las Casas, un antiguo arrastro que cuando llegamos, pues ya la comunidad, los vecinos ya habían demandado que se fuera por una cuestión de salubridad. Tener un rastro, pues genera olores, genera muchos problemas en la inmediación. Y nos pidieron los vecinos, pues ya que se retirara y que querían ya que se demoliera. No lo demolimos. Dijimos, esto tiene un valor histórico. Algunos elementos. Se utilizó la estructura y hoy en día es un centro cultural con mucho uso, muy pequeño, pero creemos que con un valor agregado para San Cristóbal de las Casas Chiapas. Siguiente lámina. Algunos ejemplos. Nextlalpan, una escuela secundaria. Siguiente. Jaltenco, también Estado de México. Bueno, algunos de los ejemplos de las intervenciones y mejoras de las plazas centrales de muchas de las comunidades que hicimos, como por ejemplo, bueno, pues la apropiación del espacio público, restringir el estacionamiento o el acceso de vehículos en lugares tan importantes que son los centros, los centros históricos. Es parte de los trabajos que hicimos. Siguiente lámina. Colima. Este es un ejemplo muy grato. Lo entregamos hace más de un mes aproximadamente. Bueno, se encuentra a reventar. La verdad es que nunca me lo había imaginado que tuviéramos tanto, tanto uso intensivo de jóvenes, niños, no solo entre los fines de semana, sino a partir de las seis de la tarde se llena. Entonces, este es un caso de éxito que ha llamado mucho la atención, incluso para las comunidades de Colima, que están en el extranjero de Estados Unidos, nos han agradecido esta intervención para las familias que están en Manzanilla y uno de los ejemplos del antes y el después. Siguiente lámina. Chalco, Estado de México, un deportivo, San Juan, una ex hacienda. Este trabajo lo hicimos en el 2020 con el INA, un casco que también se encontraba abandonado y adyacente pues era un punto donde el municipio pues tiraba la basura o tenía coches abandonados, pues se utilizó completamente. Tenemos un campo de béisbol infantil, tenemos diferentes canchas de fútbol, fútbol rápido y el fondo, lo que corresponde, el antiguo casco, pues también hoy en día ya tiene un uso cultural. Siguiente lámina. Pequeñas, otros tipos de intervenciones que son de equipamientos urbanos. Tenemos Tonanitla, una estación de bombero, podrán ver el referente de La Palma, es exactamente la misma Palma, pero el fondo pues ya es distinto. Siguiente lámina. Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, bueno pues la importancia histórica de la Casa de Palmira, donde el general Cárdenas pues muchas de sus políticas públicas las conceptualizó, las llevó a cabo, pues era una casa de retiro, que en las condiciones que cuando nosotros llegamos pues desafortunadamente todo el legado histórico, lo que vivió esa casa, pues estaba abandonado. Hoy en día las condiciones, un centro cultural, incluso la alberca donde todas las mañanas el general Cárdenas nadaba y citaba en muchas ocasiones a su propio gabinete, pues hoy en día es una alberca pública para jóvenes y niños. Siguiente lámina. Ayoshuxtla, Puebla, bueno algunos ejemplos de algunas tipologías que hicimos para el IMSS y entregamos al IMSS bienestar. Siguiente lámina. Otro caso, La Carmela, una antigua planta hidroeléctrica de principios del siglo XIX, abandonada pero sumamente importante porque esta planta daba y suministraba agua a la ciudad de Puebla a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, pues estaba abandonada y hoy en día pues se contempla como un centro cultural, una apropiación de ambas colonias, era una colonia informal con otra colonia formal, pues ya está exactamente a la mitad, entonces pues tiene muy buena apropiación por la gente de Puebla de este espacio. Siguiente. Tenemos Oaxaca, algunos ejemplos, es un malecón de aproximadamente o más de dos kilómetros de distancia que se realizó en Salina Cruz, Oaxaca con otras intervenciones, además del Centro Histórico, el nuevo Palacio Municipal, pues hoy en día ya la gente de Salina Cruz tiene un espacio, un malecón donde pueden pasear con sus familias en las noches, está muy bien iluminada, tiene muy buena adaptación por parte de las comunidades y tiene diferentes equipamientos deportivos a lo largo de estos dos kilómetros, algunas imágenes de lo que se hizo. Siguiente lámina. Valladolid, Yucatán, también pues en la península. Muchos de los trabajos que realizamos y que son muy gratos para nosotros pues tienen que ver con la colaboración con los compañeros del INAH, esos monumentos históricos que en muchas ocasiones pues están abandonados, algunos ejemplos de cómo el antes y el después no es un centro cultural, pues la loza completamente flechada, derruida y pues la rehabilitación completamente al día de hoy. Siguiente lámina. Bahía de Banderas, 2019, pues el antes y el después, una pequeña biblioteca. Siguiente. Coyuca de Benítez, dado al huracán Huila, algunos ejemplos, en este caso son obras comunitarias, son las propias comunidades quienes ejecutan estas obras, el antes y el después. Siguiente. También una cancha deportiva en Coyuca de Benítez, igual, siguiente lámina. Acapulco de Juárez, una asociación de 50 mujeres comerciantes de Acapulco que vivían de este mercado. Cuando nosotros llegamos, pues trabajamos con ellas, ellas mismas escogieron sus insumos, sus materiales, sus procesos constructivos, ellas administraron bastante bien esa intervención. Siguiente. Estado de México, Tultitlán, el antes y el después. Bueno, pues una estación de bomberos, una de esos equipamientos que muchas veces son carentes en esas zonas, se requieren hacer, pero pues la flexibilidad que en la parte superior de la loza, pues tiene una cancha de básquetbol para la comunidad. Siguiente lámina. Nogales, Sonora, el represo. Este espacio lo inauguramos con el señor presidente en el 2020 aproximadamente. Pues las zonas, era una zona insalubre, muchas de las viviendas estaban viniendo abajo. Hoy en día, pues ya vaciamos completamente el represo, sacamos toda la basura y hoy en día hasta tenemos ya una migración de patos canadienses que llegan a este punto. Antes no se tenía por las condiciones, digamos, del agua. Siguiente. Guayma, Yucatán. Uno de los diferentes intervenciones, no solamente era la plaza, sino que rehabilitamos todas las fachadas de la plaza principal con las mismas tonalidades, los mismos colores muy propicios y que se usan muy comúnmente en Yucatán. Siguiente. Y bueno, pues algunos ejemplos de lo que hemos hecho, de estas mil 300 obras que han beneficiado a 13 millones de personas. Hemos obtenido, se han obtenido 206 premios nacionales e internacionales de arquitectura y eso es importante, no por los premios, sino por el valor agregado de que la arquitectura es un valor hacia las comunidades, hacia el espacio público, aquello que es de todos nosotros, ese es un valor agregado que hemos estado buscando, que los espacios públicos que se hayan ejecutado en esta administración, pues contemplen o que se hagan de la mejor forma posible. Siguiente lámina. Como comentaba el señor presidente, estamos en uno de los proyectos más importantes, tenemos un avance del 84 por ciento. Algunas imágenes de cómo se encuentra el día de hoy el archivo agrario, este archivo tan importante que es el segundo archivo más importante a nivel nacional. Después del Archivo General de la Nación, el archivo agrario que contempla prácticamente más de 45 kilómetros, kilómetros de papel, de expedientes históricos que van previos a la colonia, tenemos códices, tenemos todo lo que corresponde, el sustento y la conformación de lo que es el territorio nacional de los ejidos y las comunidades. Más del 51 por ciento del territorio nacional es ejido o comunidades. Es, digamos, un tema muy importante, prácticamente único en el país y era muy importante que le diéramos la relevancia a ese archivo. Es un archivo vivo, eso quiere decir que es de consulta constante por tribunales agrarios, por ejidatarios, por comuneros, también por historiadores. Y el archivo hoy en día se encuentra en la parte de abajo, completamente resguardado, seguro, completamente de sismos, de temas de inundaciones, cualquier tema se encuentra completamente resguardado. Podrán ver, se divide este cuerpo en dos elementos, se genera una plaza pública, cosa que no es común que un edificio público genere una plaza pública hacia el interior. Entonces, en la parte derecha de esta imagen se contemplan las oficinas del registro agrario nacional, que es, digamos, la instancia que opera y resguarda el propio archivo. Al costado izquierdo tendremos, verán estas rampas, tenemos lo que corresponde un jardín botánico, un jardín botánico de siete niveles con más de 15 mil especies, que lo que busca de alguna forma es que los visitantes, porque será un espacio público abierto todos los días de la semana, tengan una noción de esos territorios, cómo es el territorio nacional, cómo está conformado esos ejidos, esas comunidades. Y también a lo largo de este recorrido tendremos una museografía sobre lo que es la importancia del agrarismo, la importancia, digamos, histórica, la fundación de lo que es el México, el México contemporáneo, eran las oficinas administrativas de la Ciudad de México, que estaban completamente en desuso desde hace 20 años. Se estaba generando, digamos, un problema de seguridad en las inmediaciones y por instrucciones del Presidente de la República se demolió y hoy en día se está edificando este nuevo archivo que contempla en sí el archivo, con una ventana de crecimiento a 30, 40 años. Las oficinas administrativas del Registro Agrario Nacional, centros de atención, muy importantes centros de atención a ejidatarios, a comuneros, no solamente a nivel nacional, particularmente la zona aledaña a la Ciudad de México, donde si tienen algún problema, algún atraso en alguno de los trámites, pueden venir a las oficinas centrales y asegurarles que ese proceso sea mucho más rápido y expedito. Y por último, la parte, digamos, pública, que es este archivo, pero también es la parte del Jardín Botánico. Este museo que se integra como un valor agregado a todos nosotros, a toda la ciudadanía que podrá degustar, disfrutar de este Jardín Botánico y que podrá llegar a la azotea también. Tendremos una biblioteca, una librería del Fondo de Cultura Económica, de FONART, tendremos ciertas amenidades y sobre todo una plaza pública que estará abierta con uso continuo 24 horas a la semana. Sin más, este es alguno de los ejemplos que hemos venido desarrollando a través de esta administración. Muchas gracias, señor presidente. Yo siempre he dicho, nunca es tarde para aprender. Si yo tuviera a la persona que construyó el sede y el papa, le daría las gracias. La verdad, aquí estamos muy bien. Las alumnas están muy contentas con el espacio que nos brindan. No dejamos que la cultura se pierda. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la Cuarta Transformación, hemos trabajado como nunca, haciendo más con menos. Llevamos casi 1.300 obras de espacios públicos en 193 municipios de 26 estados, que equivalen a 930 zócalos de la Ciudad de México. Nuevos parques, plazas, teatros, bibliotecas, skateparks, centros comunitarios, escuelas, deportivos, mercados y mucho más. Estos espacios benefician a 13 millones y medio de personas de norte a sur en nuestro país. Todo esto se hizo con una inversión de casi 35 mil millones de pesos. A la fecha, estos espacios han recibido más de 200 premios y reconocimientos nacionales e internacionales. También trabajamos a favor del crecimiento urbano justo, sostenible y seguro. Terminaremos el sexenio con 300 instrumentos de planeación, que ordenarán y regularán el desarrollo urbano de casi la mitad del territorio nacional en el corto, mediano y largo plazo. Acompañamos el desarrollo de los grandes proyectos de este gobierno, como el Tren Maya, los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para ampliar su impacto positivo. Alrededor de estos proyectos prioritarios, hemos construido 300 espacios públicos, elaborado casi 100 instrumentos de planeación y beneficiado a más de 150 mil familias con vivienda. Además, llevamos a cabo 10 mil acciones de regularización. Todo esto con una inversión de más de 22 mil millones de pesos. En suma, hemos demostrado que se puede hacer más con menos. El trabajo de la Cuarta Transformación se ve en el territorio, y la gente da testimonio de eso. Quiero darle gracias a todo el equipo de Sedato, porque siempre estuvieron de la mano con nosotros. Estos programas son los que vienen a dar realce a los pueblos. Esto es la Cuarta Transformación. Muy bien.